Hoy tenemos 10 regalos útiles, fáciles y económicos. Hay tanto que empezamos en 1, 2, 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Necesitamos coserlo. De esta manera. Y con el video. Y con el video. Lo sujetamos. Vamos con el video. Y 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 con el video. Estos. Tres. Organizadores. Se realizan. De la misma manera. Lo único. Que varía. es la medida. De cada uno. De acuerdo. a lo que vamos. a colocarle adentro. Y con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias.